Konnichiwa, minasan. Hola, amigos de StopLive. Yo soy Sota y bienvenidos a un nuevo video. Comenzamos. ¡Hajumemo Show! Hoy voy a recomendarles tres libros que los acercan a la cultura japonesa y que están disponibles en español. El primero libro es Pojoki. El título en español es Canto a la vida en una choza. El autor es Kamono Chome. Este es el ensayo sobre vida del autor. Hubo muchos desastres naturales a lo largo de su vida. Una vida dura. Pero él quería una vida de paz en una choza. Este autor tuvo influencia de Hayao Miyazaki. ¿Conoces a Hayao Miyazaki? Ponlo en los comentarios. El segundo libro es La Shomu. El autor es Akutagawa Ryunosuke. Este es un cuento situado en el Kioto antiguo. La Shomu significa puerta. Es una de las más grandes en el Kioto. Trata sobre el encuentro de un sirviente recientemente desvenido y una ansiedad en un lugar donde se colocaban cadáveres. Tienen que leerlos para saber qué pasa. Tercero libro es Ubume no Natsu. El título en español es El verano de la Ubume. El autor es Kyouboku Natsu-hiko. Esta es novela misterio judiciaca. Ubume es un fantasma japonés con forma de pájaro como Momo. Ubume surge en la escritura Las embarazadas que mueren en el parto. Estudado en el verano de 1952, un detective tendrá que resolver el misterio. Es posible que una mujer esté embarazada durante 20 meses. Cuéntenme en los comentarios cuál les gustaría leer. Recuerda, dale like, compartir y suscribir. Gracias.